El tiempo por tu tiempo punto net El tiempo por tu tiempo punto net La cantante Ariana Grande no pudo más con los comentarios de los usuarios de Instagram y decidió dejar de lado por un tiempo las redes sociales optó por desactivar los comentarios en sus fotos. Redacción viernes 27 de julio de 2018 2 y 46 lunes 28 de mayo de 2018 jueves 10 de mayo de 2018 sábado 5 de mayo de 2018 lunes 18 de diciembre de 2017. ¡Gracias!